En un 90% ha disminuido el ingreso de indocumentados en Honduras por Choluteca, en especial de cubanos, haitianos y africanos, según autoridades de migración de la zona sur, debido a las mejoras en el control de ingresos por la aduana terrestre de Guasable. En los últimos días hemos tenido una baja considerable, una baja sustancial de aquellas personas que entran de manera irregular a territorio hondureño. Sabemos que en años anteriores habíamos tenido fuertes cantidades de personas, pero en este 2017 ha disminuido considerablemente, a tal grado que las cifras han bajado prácticamente en un 90%. Las autoridades recalcaron que les dan un trato digno y justo, y se les brinda toda la asistencia necesaria, respetando sus derechos como seres humanos. Un tema muy importante porque para el Instituto Nacional de Migración es muy importante, y ese es el mandato que tenemos de la abogada Carolina Mengíbar, que es directora, de darles un trato digno, un trato justo a estas personas, y de garantizarles todos sus derechos porque son seres humanos, y a la misma vez, así lo hemos hecho siempre, nunca hemos tenido una denuncia por violación de derechos humanos a ninguna persona que haya entrado de manera irregular y que haya estado en esta oficina. Al contrario, ellos argumentaban siempre que este era el país donde mejor trato recibían, y esto lo digo porque eran argumentos de los migrantes en su momento cuando estaban en esta oficina. Los indocumentados procedentes de África, Asia y Sudamérica llegan de manera ilegal vía frontera de Guasable con la República de Nicaragua con destino a los Estados Unidos. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, desde la ciudad de Choluteca, les informó Donaldo Larios.